Es importante que los servidores públicos atiendan a las personas con calidad, humanismo, eficacia y eficiencia, pues es ético y moral hacerlo, más cuando las actividades tienen que ver con la asistencia social, porque de no hacerlo estarían cayendo en un acto de corrupción, pues no estarían realizando el trabajo por el que se les paga, afirmó Jorge Abdo Francis, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, durante la conferencia magistral El Servicio Público, elemento fundamental en el combate a la corrupción que organizó el sistema DIF Tabasco, ante la presidenta del organismo asistencial Guadalupe Castro de Merino y trabajadores del DIF. El ponente puntualizó que las consecuencias de la corrupción son dañinas para el desarrollo de un Estado o país, pues provocan turbulencia, confusión, incertidumbre, anarquía, desconfianza de la población en el gobierno, lentitud en los servicios, desaprovechamiento interno del patrimonio, derrocha de recursos, uso indebido de funciones, negligencia del funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, mala gestión e inadecuado uso de los recursos. Consecuencias de la corrupción y de los temas de la ética, de la violencia de ética en el ámbito político. El Estado se devalúa, el gobierno y la administración pública pierden la dignidad, se agudiza la crisis de legitimidad en el sistema político, se perturban las instituciones democráticas a aportar el voto, impulsar el Estado electoral o practicar el clienteismo político, se amenaza la gobernabilidad al generar desconfianza en el gobierno, se legitima la política, se impide que se alcance los objetivos gubernamentales, se desvían las políticas de bienestar de los objetivos del Estado, generando así ineficiencia en el servicio público e insatisfacción de los ciudadanos. Ahora en el proyecto económico, se distorsionan los presupuestos, se disparan los esfuerzos inflacionarios, se contribuye al déficit fiscal, se desadienta la inversión, se socava la economía, se genera fuga de capitales, se concentra, esto es lo más grave, lo más grave, se concentra en la riqueza de unos cuantos, por eso hay tanta disparidad entre los pobres y los ricos, cada vez más, menos ricos con más dinero y más pobres con los ingresos. Asimismo dijo que los servidores públicos deben de tener escrúpulos, ser transparentes, responsables y eficaces. No a la mentira, las trampas, el coercio, la opacidad, la ambición de pedirle y de escrúpulos, la codicia y tenemos un imperativo categórico, decir sigue la transparencia, integridad, congruencia, responsabilidad, honestidad, honradez, eficiencia, legalidad, eficacia, propiedad y pasión por el servicio del público. No puede ser según los puntos que existen todos. Para finalizar, indicó que desafortunadamente a nivel mundial, organismos internacionales han manifestado que la corrupción genera anualmente 100 billones de dólares. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.